Andamos siguiendo modas, todos con los mismos tenis con las rayitas negras, todos con el mismo peinado de un lado o del otro, todos comprando compulsivamente como si nos quisiéramos uniformar. Y lo peor de todo es que nos creemos súper auténticos. Hay hipsters que se tardan dos horas en arreglarse solo para parecer que están desarreglados. Algo no estamos haciendo bien, señores. Sé auténtico. Ser falso para agradar a los demás nos desgasta. Y aparte, no aportas nada al mundo. Lo que el mundo necesita son personas que se atrevan, que se arriesguen a proponer y que muevan a la humanidad hacia adelante. Con su esencia, haciendo lo que aman y amándose por ellos. Eso es ser auténtico. Es sentirse sumamente cómodo con ser tú, en tu piel. Ser auténtico es no temerle al ridículo y divertirte como un niño con juguete nuevo. Ser auténtico es entender que la vida es corta y la desperdiciamos en babosadas. Ser auténtico es amar aunque a veces duela. No es acerca de poseer al otro, al contrario. Es que ser tú, el otro esté contigo porque eres eso, auténtico, irrepetible. No la copia de la copia de la copia de la copia. Ser auténtico es despertarte en la mañana con pasión, sabiendo que lo que haces enciende tu alma. Que sí te costó un poco dejar las entrañas de la comodidad, de la seguridad, del chequecito de la quincena. Pero, oh libertad. Hacer lo que amas es no tener que trabajar ni un solo día de tu vida. Ser auténtico es crearte una profesión de la cual no necesites vacaciones porque te encanta. Es vivir bajo tus términos y bajo tus reglas. Obviamente sin dañar. Ser auténtico también es dejar ser feliz. Es entender que todos somos un equipo de humanidad construyendo nuestro camino, nuestro destino. Es apoyar y es amar. Es elevarnos unos a otros respetando nuestra individualidad. Y cualquier cosa que salga de tu boca, que le vayas a decir a otro ser humano, que siempre sume, lo apoye, lo ayude a evolucionar. Y si te vas a aferrar a algo, si vas a copiar a alguien, copia a la gente que ama, que se entrega, que ayuda. Eso, señores y señores, es ser auténtico.